En una carta de 42 puntos, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció luego de que una jueza asegurara que hay méritos suficientes para mantener abierto el proceso, por supuesto soborno a testigos y fraude procesal en su contra. El exmandatario aseguró que nunca tuvo la iniciativa de buscar testigos y que simplemente autorizó a Diego Cadena para corroborar información. Dijo que jamás autorizó a ninguna persona para efectuar giros a Carlos Enrique Vélez y añadió que nunca buscó a Juan Guillermo Monsalve o alias Caliche y que no conoce a los intermediarios mencionados en el proceso como Enrique Pardo. También dijo que nunca pretendió engañar a la justicia. La contradicción natural en estos procesos no debería invocarse para desconocer la certeza legal de mi comportamiento y negar la preclusión. Llama la atención que después de tantos testigos que acusan al senador Cepeda de visitarlos para ofrecer beneficios a fin de que acusen a mi hermano y a mi persona de los dineros entregados a la familia de Juan Guillermo Monsalve y sus influencias para evitar que a Monsalve lo trasladaran a la cárcel de Valledupar, la gestión ideológica de derechos humanos le sirva de inmunidad.